Y de Mordox, es un antes y un después. Está el setup metido en el salón, donde se puede. Es un antes de tener un PC decente y el después. La bandera de San Fermín es de 2023. ¿Este es el antes, entiendo? Tantas cosas, por Dios. Micro, auris, alfombría grande, siempre a tope con las alfombrías grandes. Monitor de los antiguos. Este tenía yo uno también, muy parecido a este, ya lo he dicho alguna vez. Estos son legos, ¿no? Creo que sí, que son legos. ¿Y por qué aquí parece que aquí hay un mosquito gigante, una araña con alas? ¿O qué coño es esto? Me da mucho miedo eso. Y a ver el del después. Ah, esto tiene otra pinta. Esto tiene otra pinta. Y además ha hecho algo que hacemos muchos, o que hemos hecho muchos. Que es el monitor que tenías como principal, que es un monitor viejo. Es el monitor secundario. Porque para monitor secundario, para tener ahí el Spotify, el Discord o lo que quieras, te vale una mierda monitor. Y ahora tiene un monitor un poquito más decente. Teclado, ratón. El micro lo tiene de este lado. Mando, tiene mando. Juega cosas con mando, supongo. Y en forma de L. Y con el radiador al lado. Por si hace frío en verano, el radiador al lado. Oye, la diferencia... ¿Ya podía haber limpiado monitores para la foto? Habría que ver las vuestras. Habría que ver las vuestras. Bueno, y la mía. Si veis la mía, que me paso 10 horas hablando aquí, lo que salpico. Está guay. Me gusta. Hombre, el cambio es bueno, obviamente. El cambio es muy bueno. De tener aquí una pantalla vieja, tal, todo tal. A tener dos pantallas. El modo esquina. Más espacio. Sí. Está guay. Ya queda muy guay. Ya queda muy guay. El de loops. El de loops es precioso. El de loops es precioso, tío. O sea, es que el de loops podrías cortar y enseñar solo esto. Ya está. El de loops enseñas esto. Es una preciosidad. Una tabla que parece de madera, además. Los cables por detrás no se ven. El ventilador aquí. No sé por qué aquí pones un ventilador, pero bueno. Le sobraba, supongo. Tiene de balde, me flipan los PCs abiertos. Yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, que el PC lo tiene en el cajón de la mesa. Claro, es un PC muy chiquitín, lo usa para trabajar, le da igual que ventile o no. Y lo tiene en el cajón de la mesa. Abre el cajón y se ve el PC. O sea, es como esto, pero mucho más tal y metido en una mesa. Me acabo de dar cuenta que esto no está nivelado. Me acabo de dar cuenta, loops, que esto no está recto. Y me está entrando TOC. Pero es precioso. Mira mi stream. El stream de Fer al otro lado. Siguiendo a P2Fer, Olof, GetRight. Una tal Cami Walker. Lucho. ¿Y esto qué evento es? Ah, la BetBoom Dacha, es esto. La BetBoom. Ah, dice loops que en la foto no se ve bien, pero que sí que está nivelado. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. No, 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 no. ¡Hola! Que tiene aquí las tomas USB. Es que esto es una pasada. A nivel polvo y demás, no se supone que es peor esto. Como persona que no tiene ni idea, entiendo que al estar tan expuesto, los botones de encendidos incrustados también. ¿Cuáles son? ¿Es esto de aquí? Es que uno se ve muy bien esta parte. Sí, ¿no? Tiene pinta. Esto es un tornillo, otro tornillo, tornillo, tornillo. Es que es increíble. Ya, es lo único que no entiendo. ¿Este ventilador y este ventilador hacen alguna función? ¿O están ahí porque te sobraban? Y se va que es por facha. Pillar polvo. No, igual tiene algún tipo de circulación de aire, ¿ves? Entiendo que estos, el aire va hacia afuera, ¿no? Entiendo que este está echando aire para allá, y este está echando aire para allá. ¿Qué circulación? Si está full abierto. Bueno, ¿a poco que le quites ya? O sea, tú piensa que este de aquí está echando calor. ¿A poco que este pille algo? Ya se lo estás quitando de encima, digamos. ¿A poco que pille? Ah, dice Tadeo, ¿los dos para el mismo lado? No sé. Loops, ¿son como los he dibujado yo o van los dos para el mismo lado? Yo entiendo que es como los he dibujado yo, ya que está abierto. ¿Ves? Dice Loops que sí, que van para afuera los dos. Es como yo los he dibujado. Dice Chris, lo están comprobando ahora. Es precioso. Solo le falla una cosa, que es esto de aquí. Pero bueno, tampoco vamos a pedir mucho, ¿sabes? ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Lo mejor de esto. Lo mejor de esto es que lo ha hecho él, seguro. O sea, que tiene algo que puede mirar y sentirse orgulloso. Que eso, muy poca gente lo puede decir de su setup. ¿Esto refrigera bien? Hombre, Tokure. Te digo yo que esto refrigera mejor que tu PC. De hecho, si tú le abres las puertas a tu PC, digamos, va a ser la mejor. Lo que pasa es que se va a llenar de mierda y de polvo. Igual que este, que tendrá que tener mucho cuidado limpiándolo. Pero, ¿refrigera mucho mejor? Por supuesto. No necesita un circuito de aire como tal. Si la F estuviese en medio 10 de 10, a mí me gusta. Así. Lo único que se me hace vacía esta parte. ¿Sabes? Esta parte de aquí, como que le falta algo. Igual al día de mañana le puedes meter ahí otro disco duro. Vete tú a saber, ¿sabes? Es lo único que me falla. Pero lo bonito de esto, tío, es que lo has hecho tú. Que puedes mirarlo y sentirte orgulloso. Que es tuyo. No sé. Mola. Mira Discord, me dice Loops. Grande. Grande. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Esto es para meter CDs o qué es? Sí, ¿no? Para meter DVDs. ¡Ah, que está recto! ¡Ah! No, no está recto. Que no me engañas. Que esto está torcido. Míralo. Míralo. Seguro que lo que es, que la foto es antigua. Claro, es que la foto, la foto es antigua. La foto es de... Claro, es que la foto es de diciembre. Lo ha puesto recto ahora. Ha desmontado el PC. Lo ha desmontado. Lo ha puesto recto. Y ha dicho, mira la foto. Claro, 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 claro. Pero sí está recto. Me genera esta duda. ¿Esto de aquí es para CDs? No es como muy antiguo. Mi trabajo me dio, dice. ¿Le das algún uso a esto a día de hoy, Lups? Es una pasada. Te felicito completamente. De hecho, QOZ, esta debería ser la miniatura, yo creo, ¿eh? Mis dieces, Lups. Mis dieces. Mis dieces. Dice The Letters User. Próximamente voy a ir comprando más cosas. Como un nuevo teclado mecánico. 60% blanco. El mismo Letters, pero en blanco. Los perificios y el pincero para pasar el laptop. ¡Uh! Tiene planes. Tiene planes. Esta persona tiene planes. Pues ya tiene un setup muy bonito como para encima tener más planes. Ya tiene un setup muy bonito. Uy, la pantalla está vertical y qué bonita es, ¿no? O sea, tiene como un borde muy, muy gordo, muy raro. Pero al ser la vertical, queda muy bonito. Soporte de auriculares aquí atrás. Esta alfombrilla creo que es la típica que te carga el ratón. Que me parece, sin más, con LEDs. Teclado mecánico 60% blanco. Recomiendo el Anepro 2. O el mío. El Royal Clujet. Este raro. Esto de aquí parece un... Algo informático. Algo... Igual no, ¿eh? Igual son simplemente cajones que están por ahí y tal. El mío, Dani, comando teclado. Creo que sí, que es el RK61. La mesa se me hace muy pequeña, demasiado cerca del monitor. Muy estrecha, ¿no? Regix. Sí. Cierto. Te queda poquito espacio. Tampoco sé cómo es la habitación. Igual tampoco quería... Mira los LEDs aquí para más azul. Es muy bonito este. Muy elegante. Me gusta. ¿Tu botella es de 500 o un litro? Creo que de 500. De 500. La mía es de 500. No sé, a mí me gusta mucho. Lo único eso, lo que decís. Que la mesa igual es muy estrecha, pero... Esto de aquí es otro teclado, ¿no? ¿Será el teclado para el portátil? Para no usar el del portátil. Puede ser. Me gusta mucho este setup. Cambiaba, fíjate, ya para ponerme quisquilloso las cortinas. Es todo muy moderno para la típica cortina antigua. Pero... Pez encima de la mesa. Esta chisma vertical me flipa. Muy bonito este. Me ha gustado. ¿De quién era? Ah, este no sabemos de quién es.